En esa época coincidía el nacimiento también de la Nubelbach. Antonioni empezaba a tener un peso grande, Berman también empezaba a tener un peso grande, y entonces eran un poco los modelos de lo que era el cine moderno. Entonces hubo entre nosotros una tendencia de, por querer ser moderno, como lo estaba haciendo la revolución, pues tomar esos ejemplos cinematográficos como los modernos en el cine. Y ahí tuvimos grandes discusiones. Todo eso era en el terreno de la ficción, en el terreno del largometraje. Mientras que el documental y el noticiero, más relacionado directamente con la realidad, iban desarrollándose de una manera más consecuente, más libre de influencia, sin posibilidades de asimilarla consecuentemente. A tal extremo que se ha dicho, y es cierto que finalmente el cine documental es el que influye en el cine de ficción, en la medida en que el cine de ficción logra tratar de asumir también una actitud más consecuente con la realidad. Así como nosotros tenemos que aprender experiencias, inclusive de las metrópolis que tanto nos avasallan, tenemos que aprender del cine también que hace. Pero, así como en nuestra aspiración social de una sociedad buscamos algo donde el hombre finalmente se realice más plenamente, tenemos que buscar un cine consecuente con eso. Para mí, estas sociedades, las grandes metrópolis, están marcadas por una economía del despilfarro. Y a esa economía del despilfarro hay una cultura del despilfarro. Finalmente, el hombre entiende que aprovechar, se ha creado un mecanismo tan diabólico que el hombre piensa que aprovechar su vida es despilfarrarla. Y de lo que se trata es de ver cómo realmente aprovecha su vida. Entonces, frente a una cultura del despilfarro, hay que buscar una cultura de verdadera liberación. No es posible que nos planteemos un nuevo orden económico sin planteando una nueva cultura. Porque los que estamos en el subdesarrollo, que hemos padecido tantas escaseces, nos parece que salir del subdesarrollo es llegar a esos niveles de desarrollo. Y eso es mentira. Nosotros no podemos aspirar, porque el mundo no puede aspirar a esos niveles de desarrollo. Por lo tanto, la cultura tiene que aportar una nueva forma de sentir y de gozar la vida, distinta a la del consumo irracional. Esa es la base del cine imperfecto. Así como estamos haciendo una sociedad llena de imperfecciones, pero finalmente logrando una nueva productividad para el hombre, así yo planteo ir a hacer un cine, aunque tenga sus imperfecciones, pero que en lo esencial esté planteándose una posición mucho más consecuente para el ser humano.